Estas son las noticias deportivas más importantes de este viernes 29 de septiembre. Una noche para el olvido de Sergio Ramos. El exdefensor del Real Madrid anotó el autogol que marcó la derrota del Sevilla ante el Barcelona en la Liga Española. Con esta victoria, el conjunto azulgrana retomó el liderato de la Liga, mientras que el Sevilla quedó en la casilla número 12. Luis Díaz, preparado para enfrentar al Tottenham. El extremo colombiano tuvo descanso ante el Leicester City en la Copa de la Liga de Inglaterra, por lo que apunta para ser titular ante el Tottenham este sábado 30 de octubre. Edwin Cardona reveló que sufrió de depresión. El mediocampista de la América de Cali habló con DirecTV Sports y comentó que su paso por Racing de Avellaneda sufrió de depresión, algo que ha visto superado con su regreso a la Liga colombiana.